Prepárate para descubrir los hallazgos más inquietantes captados por drones. Desde un dron que hizo un escalofriante descubrimiento en la Antártida, hasta otro dron que registró un misterioso objeto cayendo del cielo. No te pierdas estos sorprendentes y misteriosos descubrimientos que siguen desconcertando al mundo. La sanguijuela más grande del mundo. La sanguijuela más grande del mundo, Hemadipsa shejanica, es una criatura formidable. Esta impresionante sanguijuela, que se encuentra principalmente en las selvas tropicales del sudeste asiático, puede crecer hasta unos asombrosos 18 pulgadas de largo, lo que la convierte en la especie de sanguijuela más grande conocida en el planeta. Descubierto y estudiado por científicos que exploran las densas selvas de Vietnam, Tailandia y otras regiones del sudeste asiático, habita en ambientes húmedos y pantanosos, donde se alimenta de la sangre de grandes mamíferos, incluidos los humanos. A pesar de su tamaño intimidante, esta sanguijuela es generalmente inofensiva para los humanos, ya que su proceso de alimentación suele ser indoloro, y rara vez, provoca complicaciones graves. Lo que distingue a esta sanguijuela gigante, es su adaptabilidad a diversos hábitats dentro de su área de distribución, desde arroyos de agua dulce, hasta suelos de bosques fangosos. Su cuerpo alargado, y su capacidad para estirarse considerablemente, le permiten navegar y adherirse a sus huéspedes, lo que lo convierte efectivamente en un depredador formidable en su nicho ecológico. El estudio de la sanguijuela más grande del mundo, proporciona información valiosa sobre la biodiversidad, y las interacciones ecológicas de las selvas tropicales del sudeste asiático. La computadora de la antigua Grecia. El mecanismo de Antiquitera, se erige como una maravilla de la ingeniería antigua, y el conocimiento astronómico, un dispositivo sofisticado a menudo aclamado como el primer ordenador analógico del mundo. Descubierto en 1901 por buceadores de esponjas griegos frente a la costa de Anakitera, una pequeña isla en el mar Egeo, este extraordinario artefacto se remonta aproximadamente al año 100 a.C. Inicialmente se pensó que era una simple pieza de bronce corroído, pero el mecanismo de Antiquitera ganó la atención mundial cuando los rayos X y las tecnologías avanzadas de imágenes en los siglos XX y XXI revelaron su verdadera complejidad. Consiste en intrincados engranajes ideales diseñados para predecir posiciones y fenómenos astronómicos, como fases lunares, eclipses y posiciones de los planetas. Su descubrimiento ha provocado una ola de especulaciones en las redes sociales, donde los usuarios proponen teorías que van desde explicaciones científicas hasta escenarios imaginativos que involucran a visitantes de otros mundos. A medida que los investigadores continúan analizando las imágenes de los drones y recopilando datos del sitio, el misterio se profundiza. ¿Qué crees que podría ser este objeto? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Libros con infusión de arsénico Los libros con infusión de arsénico, conocidos como libros de arsénico o libros cargados de arsénico, son artefactos raros y potencialmente mortales de la época victoriana. Estos libros se caracterizan por sus llamativas cubiertas o encuadernaciones de color verde, logradas mediante el uso de pigmentos que contienen compuestos de arsénico, como el arsenito de cobre, también conocido como verde de Shields o verde de París. Durante el siglo XIX, el arsénico se usaba comúnmente en diversas industrias, incluidas la textil, el papel tapiz y la encuadernación de libros, debido a su vibrante color verde y su resistencia a la decoloración. La práctica de utilizar pigmentos a base de arsénico en la encuadernación alcanzó su apogeo a mediados del siglo XIX, coincidiendo con la fascinación victoriana por los colores vivos y los materiales lujosos. El peligro radica en la toxicidad de los compuestos de arsénico, que pueden absorberse mediante el contacto con la piel o la inhalación de partículas de polvo, lo que plantea importantes riesgos para la salud de lectores, bibliotecarios y coleccionistas. Con el tiempo, la conciencia de los peligros del arsénico llevó a su eliminación gradual de los productos de consumo, incluidos los libros. Hoy en día, los libros con infusión de arsénico se manipulan y almacenan cuidadosamente en entornos controlados para minimizar los riesgos para la salud. La avispa Godzilla gigante. En las densas y misteriosas selvas de Indonesia, los científicos hicieron un descubrimiento verdaderamente asombroso. Una sorprendente y colosal especie de avispa conocida popularmente como Godzilla. Este formidable insecto, anteriormente identificado como megachile plutón, ostenta con orgullo el título de la avispa más grande conocida en el mundo. Las hembras de esta especie pueden alcanzar una envergadura impresionante de hasta 2,5 pulgadas, lo que las convierte en un espectáculo de la naturaleza. La historia de esta avispa gigante se remonta a 1858, cuando fue descubierta por el renombrado naturalista británico Alfred Russell Wallace durante su exhaustiva exploración del vasto archipiélago indonesio. Sin embargo, después de su descubrimiento inicial, el megachile plutón permaneció esquivo y rara vez se vio en la naturaleza, lo que contribuyó a su misterio. Fue solo gracias a las expediciones científicas recientes que esta especie fue redescubierta, renovando el interés en su estudio y conservación. Godzilla habita en las regiones más remotas y menos exploradas de las islas de Indonesia, particularmente en los espesorosos bosques de Jalmajara y Bacán. Lo que hace que esta avispa sea realmente notable no es solo su tamaño, sino también su crucial papel como polinizador de la especie de planta parasítica, que produce flores gigantes. Equipado con mandíbulas fuertes, el megachile plutón recolecta resina de grandes flores para construir sus nidos en huecos de árboles. Aunque intimidante, no amenaza a los humanos y se alimenta de néctar y polen. Su tamaño e importancia subrayan la biodiversidad de las selvas de Indonesia, recordándonos la importancia de proteger estos ecosistemas únicos. Enormes cráneos de dinosaurio En un emocionante descubrimiento paleontológico, un enorme cráneo de dinosaurio fue desenterrado en Canadá, lo que generó entusiasmo entre los investigadores y entusiastas de los dinosaurios de todo el mundo. Este notable fósil, identificado como perteneciente a un tiranosaurus rex, fue encontrado en la provincia de Saskatchewan en 1991 por el paleontólogo Tim Tosirik, durante una expedición dirigida por el Museo Real de Saskatchewan. El cráneo está excepcionalmente bien conservado, mide más de cinco pies de largo y pesa varios cientos de libras. Su descubrimiento arrojó nueva luz sobre el tamaño y la anatomía del tiranosaurus rex, confirmando su estatus como uno de los depredadores más grandes que jamás haya vagado por la Tierra durante el período cretácico superior. Las tierras baldías ricas en fósiles de Saskatchewan, donde se encontró el cráneo, continúan produciendo descubrimientos importantes que contribuyen a nuestra comprensión de la vida histórica prehistórica. Las formaciones geológicas y el clima únicos de la región han conservado fósiles en excelentes condiciones, ofreciendo a los paleontólogos información valiosa sobre los antiguos ecosistemas y la biodiversidad de América del Norte. El estudio del enorme cráneo del tiranosaurus rex no solo mejora nuestro conocimiento sobre la evolución y el comportamiento de los dinosaurios, sino que también subraya la importancia de la exploración y preservación continua de los yacimientos fósiles. Medusa de Cruz Roja La Cruz Roja de Medusa, también conocida como Crosta milsei, es una fascinante criatura de aguas profundas que se encuentra en las aguas del Océano Pacífico. Descubierta durante exploraciones de las profundidades del océano, esta especie de medusa destaca por su apariencia llamativa y características biológicas únicas. Crosota milsae se destaca por su cuerpo translúcido en forma de campana, que puede crecer hasta unos pocos centímetros de diámetro, y su distintiva estructura de cuatro puntas en forma de cruz dentro de sus tentáculos. Este patrón de cruz le da un parecido con el icónico símbolo de la Cruz Roja, de ahí su nombre coloquial. La medusa de la Cruz Roja, que se encuentra principalmente en ambientes de aguas profundas, a menudo por debajo de los mil metros de profundidad, habita en regiones donde penetra poca luz solar. Sus propiedades bioluminiscentes le permiten emitir un brillo suave, que probablemente sirve como camuflaje y como señuelo para sus presas en la oscuridad de las profundidades del océano. El estudio de estas medusas de aguas profundas proporciona información sobre las adaptaciones necesarias para sobrevivir en ambientes extremos, donde las presiones son altas y las fuentes de alimento escasas. Su apariencia delicada y sus intrincadas adaptaciones biológicas continúan fascinando a los biólogos marinos. Stonehenge del lago Michigan El Stonehenge del lago Michigan se refiere a una misteriosa formación submarina descubierta bajo las aguas del lago Michigan, lo que generó intriga y debate entre los investigadores y el público. Esta enigmática estructura, ubicada aproximadamente a 40 pies debajo de la superficie cerca de la costa de Wisconsin, consta de una serie de grandes piedras verticales dispuestas en un patrón circular o semicircular. Descubierto por el buceador aficionado Mark Hawley y su colega Brian Abbott en 2007, el Stonehenge del lago Michigan inmediatamente generó comparaciones con el famoso monumento prehistórico de Inglaterra por su alineación y tamaño. Las piedras, que se estima pesan varias toneladas cada una, sugieren una construcción humana deliberada, lo que lleva a teorías que van desde antiguos sitios ceremoniales nativos americanos hasta restos de una civilización perdida. Las investigaciones sobre el Stonehenge del lago Michigan han sido un desafío debido a su ubicación bajo el agua y las turbias profundidades del lago. Mientras que algunos investigadores proponen explicaciones geológicas o formaciones naturales, otros defienden un significado cultural o histórico basado en la disposición y posición de las piedras. Monolito de Utah El monolito de Utah surgió como un enigma desconcertante en noviembre de 2020, cuando los funcionarios de vida silvestre que realizaban un estudio en helicóptero tropezaron con su forma metálica brillante que se encontraba en silencio en el remoto desierto de Utah. Esta estructura, que medía entre 10 y 12 pies de altura, parecía estar hecha de metal sólido y su origen y propósito eran un misterio. Ubicado en un cañón apartado en la parte sureste de Utah, el monolito captó la atención mundial, generando comparaciones con narrativas de ciencia ficción e instalaciones de arte moderno. Su superficie lisa y reflectante y su construcción precisa sugerían la artesanía humana. Sin embargo, no se encontraron marcadores de identificación o inscripciones que indiquen sus creadores o su propósito. Proliferaron las especulaciones y las teorías que iban desde un elaborado engaño o una declaración artística hasta orígenes extraterrestres o un remanente de una civilización desconocida. Antes de su retirada en diciembre de 2020, el monolito había provocado una peregrinación de visitantes curiosos y alimentado las especulaciones en las redes sociales sobre su significado y significado. Joyería de meteoritos Las joyas de meteoritos mantienen una conexión fascinante entre la artesanía antigua y los orígenes celestiales, ejemplificada por descubrimientos recientes como la antigua cuenta de hierro egipcia, encontrada en una tumba de 5.000 años de antigüedad. Inicialmente se pensó que esta notable cuenta, descubierta en 1911 por el arqueólogo Sir Flinders Petrie en el cementerio de Goethe, cerca de El Cairo, Egipto, era un hierro típico. Sin embargo, análisis recientes utilizando técnicas avanzadas de escaneo, revelaron que su contenido de hierro es característico de un origen meteorito. Elaborada con hierro extraído de un meteorito, posiblemente del cinturón de asteroides, esta cuenta representa un raro ejemplo de cómo los antiguos egipcios utilizaban material meteorítico en sus joyas. El descubrimiento subraya las sofisticadas habilidades metalúrgicas de las civilizaciones antiguas y su reverencia simbólica por los materiales del cielo. El uso de hierro de meteorito en joyería probablemente se debió a su rareza y asociación con poderes divinos o cósmicos en la cultura del Antiguo Egipto. Estos artefactos proporcionan información invaluable sobre las primeras interacciones humanas con los meteoritos, destacando el significado tanto práctico como espiritual atribuido a los materiales celestes a lo largo de la historia. Aquí no se permite el apéndice. Enclavado en uno de los lugares más remotos e inhóspitos de la Tierra, se encuentra Villa Las Estrellas. Este es un pequeño puesto avanzado chileno ubicado en la isla Rey Jorge en la Antártida, un continente implacable. Ahora bien, para sobrevivir aquí, hay reglas que debes seguir. Una de ellas es que te extirpen el apéndice. Sí, has oído bien. A todos los residentes a largo plazo se les debe extirpar el apéndice antes de poder establecerse. Probablemente te estés preguntando por qué. La respuesta está en el absoluto aislamiento de Villa Las Estrellas. El hospital más cercano se encuentra a más de 600 millas de distancia, cruzando el traicionero Océano Austral. Con un acceso tan limitado a la atención médica avanzada, una apendicitis puede volverse mortal rápidamente. Por eso, las autoridades chilenas decidieron mitigar este riesgo exigiendo una apendicectomía. Para cualquiera que planee quedarse por un periodo prolongado, esta regla se aplica a todos, incluso a los niños, lo que la convierte en uno de los requisitos médicos más extremos para la residencia en el mundo. Villa Las Estrellas alberga a unas 100 personas durante el verano y la población disminuye ligeramente durante el duro invierno antártico. La mayoría de los residentes son científicos o personal militar, a menudo acompañados por sus familias. Aún así, la ciudad tiene una escuela, una oficina de correos, un pequeño supermercado e incluso una tienda de recuerdos. Las temperaturas aquí rara vez superan el punto de congelación y durante los meses de invierno, el sol apenas aparece, lo que deja a la ciudad en un estado de crepúsculo casi constante. Investigadores en la Antártida descubren un universo paralelo. Durante los últimos años, los investigadores del experimento de la Antena Transitoria Impulsiva Antártica, o ANADA, en la Antártida, han estado estudiando partículas cósmicas en el continente helado. Una de las cosas más impactantes que han descubierto es la prueba de un universo paralelo, o al menos creemos que podría serlo. Verás, ANITA fue diseñado para detectar partículas cósmicas de alta energía, particularmente neutrinos que se originan en el espacio profundo. Sin embargo, durante sus vuelos sobre el paisaje helado, ANITA detectó algunas señales muy inusuales, partículas que parecen provenir de la Tierra en lugar de descender del espacio. Esto fue extraño, ya que las partículas de alta energía como estas no deberían poder atravesar toda la Tierra y emerger al otro lado. Esto llevó a algunos científicos a proponer una hipótesis descabellada. ¿Qué pasaría si estas partículas no vinieran de nuestro universo en absoluto? ¿Y si vinieran de un universo paralelo donde el tiempo corre hacia atrás? En este universo hipotético, el Big Bang podría no haber sido un punto de partida singular, sino más bien una línea divisoria con el tiempo fluyendo en direcciones opuestas a cada lado, hacia adelante en nuestro universo, y hacia atrás en este universo paralelo. Entonces, ¿qué significa decir que el tiempo corre hacia atrás? En física, el tiempo generalmente se percibe como un movimiento en una dirección desde el pasado hacia el futuro, impulsado por la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía o desorden aumenta con el tiempo. Único vertebrado con sangre transparente. En las frías aguas del océano austral, alrededor de la Antártida, vive una de las criaturas más inusuales del planeta, el pez de hielo oscilado. Este peculiar pez se destaca por ser el único vertebrado del mundo con sangre transparente, un rasgo increíblemente raro. Estas criaturas se encuentran entre las pocas que se han adaptado para sobrevivir en el frío extremo del hábitat antártico. Lo que distingue a estos peces es la ausencia de hemoglobina, la proteína que le da a la sangre su color rojo y es responsable de transportar oxígeno por todo el cuerpo. Sin hemoglobina, la sangre del pez de hielo parece casi transparente, una característica que sería mortal para la mayoría de los demás animales. Entonces, ¿cómo sobrevive el pez de hielo oscilante con un rasgo aparentemente tan desventajoso? La respuesta está en una serie de adaptaciones extraordinarias. En primer lugar, las frías aguas de la Antártida son ricas en oxígeno disuelto, lo que permite al pez absorber suficiente oxígeno directamente a través de su piel y branquias. Además, los peces de hielo tienen corazones y vasos sanguíneos más grandes, lo que les permite bombear mayores volúmenes de esta sangre pobre en oxígeno de manera más eficiente por todo su cuerpo. Como si eso no fuera suficiente, estas criaturas también tienen una proteína anticongelante que evita que se formen cristales de hielo y dañen sus tejidos. En temperaturas bajo cero, esta proteína anticongelante es un mecanismo de supervivencia clave en un entorno donde la temperatura del agua puede caer por debajo del punto de congelación del agua dulce. El misterioso críptido de la Antártida En las profundidades de las aguas heladas de la Antártida es supuestamente una criatura misteriosa conocida como el ningán. Este ser colosal de apariencia humana que fue reportado por primera vez por investigadores japoneses a principios del año 2000 mide hasta 30 metros de largo, tiene piel pálida y suave y rasgos que se asemejan a los humanos como extremidades y cabeza. Su nombre, ningén, se traduce literalmente como humano en japonés. Los informes lo describen como un humanoide parecido a una ballena que puede ser visto cerca de la superficie del agua. Aunque los avistamientos siguen siendo raros y están envueltos en misterio, algunos creen que el ningán es una criatura secreta que los gobiernos mantienen en secreto para evitar el pánico público o para proteger la investigación sensible en la región. Otros especulan que podría ser una especie nueva y no descubierta, posiblemente relacionada con los mamíferos marinos. Si bien algunos incluso cuestionan su existencia, a pesar de su naturaleza esquiva, el ningán sigue siendo uno de los críptidos más infames que supuestamente viven en el polo sur. El satélite muerto revela un continente antártico perdido. Recientemente, un satélite muerto reveló algo bastante inesperado en la Antártida, un continente entero que había sido olvidado durante mucho tiempo. Este descubrimiento se basa en datos recopilados por el explorador de la circulación OC y de campos gravitatorios de la Agencia Espacial Europea, o GOCE. Su investigación nos brinda una visión sin precedentes de la historia geológica del continente menos comprendido de la Tierra. GOCE, a menudo llamado la Fórmula 1 del Espacio por su precisión, orbitó la Tierra entre 2009 y 2013. A pesar de que la misión del satélite terminó hace más de una década, los científicos han seguido extrayendo datos valiosos de sus mediciones de gravedad. Uno de sus últimos avances, los cratones. Se trata de partes antiguas y estables de la litosfera terrestre, ocultas en las profundidades de las gruesas capas de hielo de la Antártida. Ahora, los cratones son básicamente los antiguos bloques de construcción de los continentes, restos de una época en la que la Antártida formaba parte del supercontinente Gondwana, que también incluía lo que ahora son India, Australia y África. Hace más de 160 millones de años, Gondwana comenzó a fragmentarse y estos cratones se desplazaron hasta sus posiciones actuales, donde ahora yacen enterrados bajo el hielo de la Antártida. Estos nuevos datos que llegaron inesperadamente de un satélite inactivo continúan ayudándonos a aprender más sobre nuestro planeta. Obra de arte de 118 años de antigüedad. El arte está en todas partes en nuestro planeta, incluso en los lugares más remotos. Hace siete años, se encontró una pintura de acuarela de 1118 años en una cabaña antártica, oculta bajo capas de polvo, moho y excrementos de pingüinos. Muchos de ellos. La pintura muestra un pájaro sin vida conocido como trepador de árboles. Esta interesante creación fue realizada por el doctor Edward Wilson, un reconocido explorador, científico y artista británico, quien falleció trágicamente durante la desafortunada expedición Terra Nova del capitán Robert Falcon Scott en 1912. La pintura fue descubierta por Josephine Bergmar-Químenes, conservadora de papel del New Zealand Antarctic Heritage Trust, mientras estaba clasificando un portafolios de papel de una litera en una de las cabañas históricas de Cape Adair. El doctor Wilson podría haber traído la pieza con él durante la expedición de 1911, aunque podría haber sido pintada años antes mientras se recuperaba de la tuberculosis en Europa. Es probable que el ambiente frío y oscuro de la cabaña la haya conservado bastante bien. Investigadores descubrieron un fósil misterioso con 1460 años de antigüedad en la Antártida. Suena siniestro, ¿no crees? ¿Qué era exactamente esta cosa entre comillas? Se trataba de un huevo desinflado de lagarto marino descubierto en 2011. Verás, la razón de su nombre vago fue que durante casi una década no supimos qué era. Todo lo que sabíamos era que era un saco grande y desinflado que medía aproximadamente el tamaño de una pelota de fútbol cuando se encontró por primera vez. La cosa desconcertó a los investigadores. No se parecía a ninguna estructura fósil conocida, lo que dio lugar a mucha especulación sobre sus orígenes. Sin embargo, después de un análisis exhaustivo, los científicos de la Universidad de Texas en Austin lograron un avance. Compararon el fósil con los huevos de cáscara blanda modernos y se dieron cuenta de que probablemente era el huevo de un mosasaurio, un enorme reptil marino que vivió durante la era de los dinosaurios. A diferencia de los huevos de cáscara dura de muchos dinosaurios, el huevo de la cosa tenía una textura suave y correosa, más similar a los huevos de las serpientes y lagartos actuales. No es de extrañar que estos reptiles se consideren parientes cercanos de los dinosaurios. Un pastel de frutas de 10 años ¿Alguien quiere un pastel de frutas? Parece que este alimento siempre es el último que queda en la mesa. Lo mismo ocurre con las provisiones que se llevan a la Antártida. Los exploradores del Polo Sur descubrieron un pastel de raíces de 10 años que no solo está intacto, sino que, sorprendentemente, todavía es comestible. Este trozo literal de historia fue encontrado en 2017 por conservadores del Antarctic Heritage Trust con sede en Nueva Zelanda durante su trabajo de restauración en Cape Adair, un sitio asociado con algunas de las primeras expediciones antárticas. El pastel de frutas, elaborado por la empresa británica Huntley & Palmers, se encontró en una lata oxidada que se había deteriorado ligeramente por fuera, pero el pastel en sí se mantuvo en casi perfectas condiciones. La lata fue descubierta dentro de una cabaña utilizada por el grupo norte de la expedición Terra Nova de Robert Falcon Scott. El pastel de frutas era una opción popular entre los exploradores de la época debido a su alto contenido energético y su capacidad para soportar duras condiciones. Pero apuesto a que habría sido el último en su lista si hubieran tenido otra opción. Nunca he conocido a nadie que coma voluntariamente pastel de frutas. Medusa fantasma gigante rara. No, eso no es un monstruo marino, solo una medusa gigante. Esta criatura fue vista por los huéspedes a bordo de un crucero de lujo viking mientras exploraban las aguas de la costa de la Antártida. Esta criatura de otro mundo es la medusa fantasma gigante, uno de los animales del océano que te hará darte cuenta de lo asombroso que es este bioma. Si es la primera vez que escuchas sobre esta criatura, la razón podría ser porque esta medusa de aguas profundas generalmente vive a profundidades de más de 3,000 pies. Verlas en aguas poco profundas significa que algo anda mal con el océano o algo anda mal con la medusa en sí. Esta medusa fantasma gigante es una criatura extraordinaria con una campana como un paraguas y cuatro brazos largos como cintas que se extienden hasta 33 pies. Estos brazos la ayudan a atrapar presas dentro de las oscuras profundidades del océano. A pesar de que se encuentra en los océanos de todo el mundo, los avistamientos de esta medusa son extremadamente raros. Se han registrado menos de 130. Así que aquellos que han visto esta medusa gigante seguramente han tenido una experiencia única en la vida. Caca de pingüino. Mucha, mucha caca de pingüino. Hay muchos pingüinos en el polo sur. Dicho esto, es de esperar que también produzcan mucho páramo. Con eso nos referimos a la caca. Si miras a la Antártida desde el espacio, puedes ver manchas de color rosa. Ese color es causado por el guano de pingüino. Esta inusual vista es el resultado de la dieta de los pingüinos antárticos, que se compone principalmente de krill, que da la casualidad de que les da a las aves su característica caca rosa. La gran cantidad de este guano rosa es asombrosa, especialmente cuando se trata de grandes colonias de pingüinos. Las imágenes satelitales pueden captar fácilmente las enormes manchas de color rosa que tiñen la nieve blanca prístina, lo que es un indicador de la presencia de pingüinos y el tamaño de la población en áreas remotas a las que es difícil acceder para los investigadores. Básicamente, es como un mapa de calor para los investigadores. Ahora es una de las herramientas más importantes para los científicos. Al analizar el guano desde el espacio, los investigadores pueden rastrear la salud y el tamaño de las poblaciones de pingüinos a lo largo del tiempo, lo que les permite monitorear los ecosistemas en la Antártida. El descubrimiento del guano, visible desde el espacio, ha ampliado nuestra comprensión de los hábitats y los patrones de migración de los pingüinos, lo que ayuda a localizar colonias previamente desconocidas. Gas de la risa. Hablando de guano de pingüino, este desecho tiene otro efecto bastante sorprendente y fascinante. Los investigadores han realizado estudios exhaustivos que han revelado un fenómeno inesperado. Las heces de los pingüinos de la Antártida emiten una cantidad inusualmente elevada de óxido nitroso, un gas de efecto invernadero que es más conocido por su uso como anestésico dental y su asociación con el efecto del gas de la risa. Este descubrimiento ha despertado un gran interés en la comunidad científica y ha llevado a una serie de investigaciones más profundas sobre el impacto ambiental de estas adorables aves polares. El fenómeno se produce debido a la composición única del guano de los pingüinos. Este desecho es excepcionalmente rico en nitrógeno, un elemento clave en la producción de óxido nitroso. Cuando las bacterias del suelo descomponen este guano rico en nitrógeno, se desencadena un proceso bioquímico complejo que resulta en la liberación de cantidades significativas de óxido nitroso a la atmósfera. Este proceso no sólo es interesante desde un punto de vista científico, sino que también tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión de los ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas polares. Negativos nunca antes vistos Recientemente, se han encontrado en el polo sur negativos nunca antes vistos de la estancia de Ernest Shackleton, y las cámaras Polaroid y de película han vuelto a ponerse de moda. Durante un tiempo, todo el mundo se sintió cautivado por la comodidad y el bajo precio de almacenar las fotos en una carpeta digital. Pero en los últimos años, parece que la sensación y la experiencia de tener una foto impresa está empezando a convencer a más gente de pasarse a imprimir sus fotos. Tanto las fotografías digitales como las impresas tienen sus propias ventajas, y este descubrimiento demuestra por qué la gente ha impreso sus fotografías durante tanto tiempo. En un descubrimiento inesperado, negativos fotográficos de un siglo de antigüedad de la expedición antártica de Sir Ernest Shackleton fueron encontrados congelados en el tiempo, literalmente. Estos negativos, desenterrados en un bloque de hielo en la cabaña del capitán Robert Falcon Scott en el Cabo Evans, en la Antártida, revelan una visión perdida hace mucho tiempo de las desgarradoras aventuras de Shackleton en el hielo. El hecho de que estos negativos se encontraran en un estado tan prístino después de más de un siglo, es nada menos que milagroso. Estos 22 negativos han sido abandonados en la cabaña que sirvió de refugio para la condenada expedición Terranova de Scott y que más tarde proporcionó refugio al equipo de Shackleton durante su propio y agotador viaje. Una vez descongeladas y cuidadosamente reveladas, las imágenes revelaron instantáneas literales de la vida diaria de Shackleton. Las fotos muestran a los hombres participando en las actividades cotidianas, sus campamentos improvisados y el paisaje helado y austero que era a la vez su hogar y su adversario. Expedición de Shackleton Una billetera perdida Perder la billetera es malo. Perder la billetera en la Antártida solo reduce las posibilidades de recuperarla. Y sin embargo, Paul Grisham, un ex meteorólogo de la Marina que dejó su billetera en la estación McMurdo, de alguna manera la recuperó 53 años después de haberla perdido. La billetera de Grisham fue descubierta durante una demolición en la estación McMurdo en 2014. La billetera de cuero, que se había conservado debido a las gélidas condiciones, aún contenía una serie de artículos personales que mostraban la vida de Grisham en el Polo Sur. Entre los contenidos se encontraban su tarjeta de identificación de la Marina, una licencia de conducir, una tarjeta perforada de racionamiento de cerveza, una declaración de retención de impuestos e incluso una receta de Caluayum casero. Definitivamente no puedo olvidar eso. Un enorme agujero conocido. En 2016, los científicos se sorprendieron al observar un enorme agujero conocido como Apollinea, formándose en el hielo marino de la Antártida. Lo que fue más sorprendente fue el hecho de que medía el doble del tamaño de Nueva Jersey. El agujero se abrió en el mar de Weddell y su repentina aparición desconcertó a los investigadores. Si bien las políneas no son algo completamente desconocido en las regiones polares, el gran tamaño y la formación inesperada de ésta plantearon muchas preguntas. No sabíamos la razón detrás de este agujero hasta hace poco. Resultó que la respuesta se encuentra en una combinación de factores, incluidos el viento, las corrientes de agua y la salinidad del agua. Las políneas se forman típicamente cuando el agua cálida y salada del océano profundo sube a la superficie. Derritiendo el hielo desde abajo. En el caso de las políneas del mar de Weddell de 2016, un conjunto único de circunstancias alineadas con vientos poderosos conocidos como el giro de Weddell desempeñaron un papel importante al impulsar las aguas profundas y más cálidas hacia arriba. Cuando esta agua llegó a la superficie, derritió el hielo marino, creando una enorme área de agua abierta en el medio de la capa de hielo. Además, la salinidad del agua también permitió que el agujero se hiciera más grande. El agua más salada es más densa, por lo que se hundirá, mientras empuja hacia arriba el agua más cálida desde abajo. Este ciclo impidió que la superficie se volviera a congelar de inmediato, lo que permitió que las políneas persistieran. Con este avance, obtuvimos una mejor comprensión de la Antártida. Un oasis de vida. En el año 2018, un equipo de científicos del Instituto Alfred Wegener, AWI, por sus siglas en alemán, llevó a cabo una expedición revolucionaria en la Antártida. Utilizando tecnología de perforación de agua caliente, lograron atravesar casi 200 metros de la plataforma de hielo en el sureste del mar de Wedel, cerca de la estación Neumayer III. Este audaz proyecto tenía como objetivo explorar las profundidades ocultas bajo el hielo Antártico, un entorno que durante mucho tiempo se consideró inhóspito para la vida. Lo que descubrieron desafió todas las expectativas y sacudió los cimientos de nuestro entendimiento sobre la vida en condiciones extremas. En lugar de un páramo estéril, los investigadores se toparon con un verdadero oasis de biodiversidad. En un ambiente donde la luz solar nunca penetra y las temperaturas son constantemente gélidas, encontraron un ecosistema sorprendentemente diverso y próspero. El equipo identificó una asombrosa variedad de 77 especies diferentes, adaptadas de manera única para sobrevivir en este entorno desafiante. Entre los hallazgos se incluían diversos tipos de musgo, capaces de crecer en la oscuridad perpetua, una variedad de animales microscópicos y una colección fascinante de gusanos inusuales, cada uno con adaptaciones especiales para prosperar en estas condiciones extremas. Barco de hielo de solo 400 pies de largo. Un hombre estaba navegando en Google Earth cuando se topó con una vista bastante peculiar en la costa de la Antártida. Una formación que parece sorprendentemente similar a un barco de 400 pies de largo encerrado en hielo. La imagen, que se difundió rápidamente en las redes sociales y foros en línea, muestra lo que parece un barco enorme, completo con rasgos afilados y angulares que recuerdan a la cubierta de proa y la popa de un barco. Este barco de hielo, entre comillas, fue encontrado en la remota y helada costa de la Antártida, donde a veces se pueden ver extrañas formaciones debido a las condiciones ambientales únicas. Sin embargo, la claridad y la apariencia de barco de esta formación en particular han llevado a muchos a dudar de lo que realmente es. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que podrían ser los restos de una civilización antigua, mientras que otros proponen que es evidencia de proyectos gubernamentales secretos o incluso algo extraterrestre. Los científicos, sin embargo, creen que el barco de hielo no es más que un simple trozo de hielo. Después de todo, el duro clima de la Antártida y las dinámicas formaciones de hielo pueden crear formas naturales que, desde ciertos ángulos, se parecen a estructuras hechas por el hombre. Dado que la formación no se ha observado en persona, aún no estamos seguros de la verdad detrás de este supuesto barco congelado. Aire antiguo. Ahora probablemente te estés preguntando, ¿qué diablos es el aire antiguo? Es exactamente lo que parece, y su descubrimiento ha revolucionado nuestra comprensión de la historia atmosférica de la Tierra. Los científicos, en una hazaña asombrosa, han desenterrado un verdadero tesoro científico. muestras de aire que datan nada menos que de la década de 1870, una época en la que el mundo era radicalmente diferente al que conocemos hoy. Enterradas en las profundidades del hielo antártico, estas muestras de aire preservado superan los 194 pies cúbicos, ofreciéndonos una ventana única a la composición atmosférica de nuestro planeta durante los últimos 150 años. Es como tener una máquina del tiempo que nos permite viajar a través de la historia de nuestra atmósfera, revelando secretos que hasta ahora permanecían ocultos en el hielo. Pero, ¿cómo lograron los científicos descubrir y recolectar este aire antiguo? La respuesta yace en la naturaleza misma del hielo antártico. Este hielo actúa como una cápsula del tiempo perfecta, atrapando pequeñas burbujas de aire a medida que la nieve se compacta y se transforma gradualmente en hielo. Es un proceso lento pero constante que ha preservado, capa tras capa, un registro atmosférico increíblemente detallado. Restos de rana de 40 millones de años En 2020, los investigadores descubrieron los restos fosilizados de una criatura interesante en la Antártida. Una rana que data de hace unos asombrosos 40 millones de años. Sí, escuchaste bien. Hace millones de años, las ranas sobrevivieron en lo que ahora es la Antártida. En aquel entonces, el continente se albergaba un clima mucho más cálido y una gran variedad de fauna. Este fósil en particular fue descubierto en la isla Seymour, un lugar donde se encontraron varios otros fósiles. Curiosamente, la especie de rana encontrada en la Antártida pertenece a una familia que hoy en día solo se encuentra en Sudamérica. La presencia de esta especie de rana en la Antártida sugiere que el continente estuvo conectado con lo que hoy es Sudamérica y tenía un clima mucho más cálido que el ambiente helado e inhóspito que es la Antártida hoy. Durante este periodo, el continente estaba repleto de bosques y una gran variedad de vida vegetal y animal, incluidos marsupiales, reptiles y anfibios. Hace unos 40 millones de años, es probable que el continente tuviera ríos y lagos que proporcionaban el hábitat perfecto para una variedad de especies. A medida que descubramos más fósiles, tendremos la oportunidad de reconstruir una imagen de cómo era la Antártida hace 40 millones de años. El rey Antártico. Además de los restos de rana, los investigadores también descubrieron los restos fosilizados de un reptil con forma de iguana que vagó por el polo sur hace unos 250 millones de años. A pesar de su tamaño, esta antigua criatura es conocida como el reino Antártico y era un primo lejano de los dinosaurios que vivió durante un periodo en el que la Antártida era un lugar cálido. El rey Antártico, también conocido como Antarcticanax, probablemente se alimentaba de insectos, anfibios y quizás incluso de los primeros mamíferos, lo que lo convierte en uno de los principales depredadores de su ecosistema. Los fósiles del rey Antártico se encontraron en las montañas transantárticas. Gracias a los restos de esta criatura, los científicos pudieron comprender cómo se recuperó la vida después de la devastadora extinción del Pérmico Triásico, el evento de extinción masiva más grave en la historia de la Tierra, que acabó con casi el 90% de todas las especies. Si este pequeño reptil no hubiera sobrevivido, tal vez nuestro ecosistema sería muy diferente. Después de todo, este pequeño reptil era un arcosaurio primitivo, un grupo que eventualmente daría lugar a los dinosaurios, las aves y los cocodrilos. El ADN marino más antiguo del mundo. En el año 2022, la comunidad científica se vio conmocionada por un descubrimiento sin precedentes, el hallazgo del ADN marino más antiguo jamás encontrado en la historia de nuestro planeta. Este extraordinario descubrimiento no sólo marca un hito en la investigación científica, sino que también abre nuevas puertas para comprender la evolución de la vida en los océanos de la Tierra. Este ADN ancestral, cuya antigüedad se remonta a aproximadamente un millón de años, representa una ventana única hacia el pasado de nuestros océanos. Su antigüedad es tan asombrosa que nos permite vislumbrar la vida marina en una época en la que los humanos modernos ni siquiera existían. La preservación de material genético tan antiguo es, en sí misma, un logro científico notable, considerando las condiciones extremas y el paso del tiempo. Los científicos lograron extraer este valioso material genético de núcleos de sedimentos de aguas profundas. Estos sedimentos fueron cuidadosamente recolectados en el mar de Scotia, una región situada al norte de la Antártida. Es interesante notar que esta área no solo es importante por este descubrimiento reciente, sino que también tiene un rico historial de exploraciones que se remonta varios siglos atrás, específicamente al siglo XVII, un fósil viviente. Ahora echemos un vistazo a las criaturas más aterradoras que acechan en los ríos, comenzando con el esturión. Una de las criaturas fluviales más grandes y temibles, estos gigantes prehistóricos, pueden crecer hasta ocho pies de largo y pesar más de 200 libras. Sin embargo, no es solo su tamaño lo que los hace impresionantes. El linaje de estas criaturas se remonta a más de 200 millones de años, lo que las convierte en fósiles vivientes literales. Los esturiones de río son fácilmente reconocibles por sus largos cuerpos en forma de torpedo, blindados con escamas óseas en lugar de escamas. Tienen un característico hocico alargado y una boca sin dientes en la parte inferior de la cabeza, perfecta para aspirar comida del lecho del río. Como su dieta consiste únicamente en peces pequeños, crustáceos y larvas de insectos, pueden vivir hasta 100 años y no alcanzan la madurez hasta que tienen entre 15 y 20 años. Los esturiones son migratorios y recorren largas distancias entre ríos de agua dulce donde desoban y aguas salobres o marinas donde pasan gran parte de su vida. Estas criaturas también son la fuente de caviar, uno de los alimentos más caros del mundo. Debido a esto, la recolección excesiva está amenazando su población. Se están realizando esfuerzos de conservación, pero si no tenemos éxito, estos fósiles vivientes podrían dejar de existir en nuestra época. El terror del río Atuti El musquelunge solía ser una criatura legendaria, mencionada en historias y mitos, pero hoy se lo conoce como un gran pez depredador de agua dulce que acecha en las aguas de América del Norte. Esta criatura, abreviada simplemente como musquelunge o lunge, es conocida por su impresionante tamaño y apariencia feroz, lo que la hace destacar en su hábitat natural. El musquelunge puede crecer hasta 6 pies de largo y pesar más de 50 libras, un tamaño que deja asombrados a quienes tienen la suerte de verlo en persona. Esta criatura es uno de los depredadores máximos en los cuerpos de agua dulce de América del Norte, lo que le confiere un papel crucial en el ecosistema. Los musquelunges son cazadores solitarios que a menudo acechan en las sombras antes de atacar a su presa con una precisión letal. Con una velocidad y una potencia notables, se alimentan de casi cualquier cosa, desde peces y ranas hasta pequeños mamíferos, demostrando su adaptabilidad y ferocidad. Después de todo, con su capacidad para cazar, están en la cima de la cadena alimentaria, sin muchos competidores naturales que les hagan frente. Sin embargo, a pesar de su naturaleza temible, los musquelunges son esquivos, lo que les valió el apodo de pez de 10 castas entre los pescadores debido a la dificultad para capturarlos. Es por eso que, con el tiempo, se han ganado la reputación de ser una cosa de leyenda. Si eres uno de los pocos que logró capturar una de estas criaturas, bueno, ciertamente tienes derecho a alardear. La captura de un musquelunge no solo es un logro personal, sino también una historia que se cuenta y se vuelve a contar entre los círculos de pescadores, aumentando así el aura mítica que rodea a este impresionante pez. Cangrejo zombie. Los zombies son reales y están bajo el agua. En la década de 1960, la industria de ostras de la bahía de Chesapeake se desplomó para abordar el problema. Se importaron bivalvos, que son esencialmente moluscos acuáticos, para sembrar arrecifes de ostras comerciales. Desafortunadamente, esto, sin saberlo, inició un problema de percebes parásitos en la zona. Conocido como luxo para abreviar, este percebe parásito es invisible para el ojo humano. Pero, ¿cuáles son sus efectos? Son increíblemente visibles, especialmente cuando infectan a la población local de cangrejos de lodo. La forma en que el luxo infecta a los cangrejos de lodo es bastante aterradora, especialmente cuando imaginas que le sucede a los humanos. El percebe ingiere sus larvas en el cangrejo, se apodera de su sistema reproductivo y convierte al cangrejo en un huésped que cuida de las crías del percebe. Esta siniestra transformación altera el comportamiento y la fisiología del cangrejo. De hecho, es incluso un poco demasiado espantoso para explicarlo. Digamos simplemente que un cangrejo de lodo infectado se convierte en nada más que una herramienta para que el luxo se reproduzca. Y la forma en que lo hace es increíblemente horrible. Afortunadamente, después de años, parecía que la población local de cangrejos comenzó a adaptarse a la presencia del luxo en su hogar. Esto dio esperanza a los científicos de que el ecosistema local podría volver a ser capaz de volver a su mejor momento. El pez caimán Uno de los peces más prehistóricos de América del Norte es el pez caimán, conocido científicamente como Lepisosteus. Llamado así por su hocico parecido al de un caimán lleno de dientes afilados, esta criatura es una especie antigua que se remonta a más de 100 millones de años, lo que lo convierte en un verdadero fósil viviente. Los peces caimán, que se encuentran principalmente en el sur de los Estados Unidos, desde la cuenca del río Mississippi hasta la costa del Golfo, son animales oportunistas y depredadores. No solo cazan peces más pequeños, sino que también se alimentan de aves y pequeños mamíferos si se les presenta la oportunidad. Lo que hace que estas criaturas sean realmente aterradoras es el susto inicial que dan cuando los ves acechando bajo el agua con su apariencia prehistórica y su comportamiento sigiloso. Ahí es cuando te darás cuenta de por qué obtuvieron sus nombres en primer lugar. Es bastante fácil confundir a estas criaturas con caimanes cuando se las mira desde arriba, especialmente debido a su piel dura y escamosa que se asemeja a la de los reptiles. Además, su capacidad para permanecer inmóviles durante largos periodos de tiempo los hace aún más sorprendentes y difíciles de detectar en su hábitat natural. Arapaima Si no estás familiarizado con estas criaturas, es fácil asustarse por su apariencia prehistórica y su imponente tamaño. El Arapaima, también conocido como Paiche o Pirarucú, es uno de los peces de agua dulce más grandes del planeta. Procedente de la vasta cuenca del Amazonas, esta impresionante criatura es conocida no solo por su tamaño, que puede alcanzar longitudes de hasta 10 pies de largo y un peso de más de 400 libras, sino también por su capacidad para respirar aire, lo que le permite sobrevivir en aguas con bajo contenido de oxígeno. Desafortunadamente, estas criaturas, que han existido durante aproximadamente 23 millones de años, están siendo llevadas al borde de la extinción por las actividades humanas. Todo lo que hay en sus cuerpos tiene un uso comercial o práctico, desde su lengua, que se utiliza para lijar madera, hasta su piel, que es muy apreciada en la industria del cuero. Los arapaimas están siendo cazados de manera indiscriminada, y su número está disminuyendo a un ritmo alarmante, mucho más rápido de lo que pueden reproducirse y mantener una población saludable. Esta explotación excesiva pone en peligro no solo su supervivencia, sino también el equilibrio ecológico de su hábitat natural, el feroz monstruo del río White. En las aguas del río White, cerca de Newport, es supuestamente un monstruo conocido como el monstruo del río White, o simplemente Whitey. El primer avistamiento documentado del monstruo del río White se remonta a 1915. El dueño de una plantación informó haber visto una criatura gigantesca de piel gris, tan ancha como un automóvil y tan larga como tres automóviles. Este avistamiento inicial despertó curiosidad y miedo, lo que dio lugar a informes esporádicos durante las décadas siguientes. Pero la leyenda realmente despegó en 1937, cuando una serie de avistamientos llegaron a los titulares. Varios informes similares parecen haber consolidado la presencia del monstruo del río White, lo que llevó a las autoridades a hacer un esfuerzo real para localizarlo. Sin embargo, al final, la criatura nunca fue encontrada. En 1971, se produjo uno de los avistamientos más infames. Los testigos afirmaron haber visto al monstruo y lo describieron como del tamaño de un vagón de carga con un hueso que sobresalía de su frente. Y se informó que emitía sonidos que eran una mezcla entre el mugido de una vaca y el relincho de un caballo. Lo que es más extraño es el hecho de que se encontraron tres huellas de 35 cm de longitud en la isla Towhead que conducían al río a través de un camino de árboles torcidos y arbustos aplastados. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías para explicar los avistamientos del monstruo del río Blanco. Algunos sugieren que podría ser un elefante marino o un gran bagre, mientras que otros especulan que podría ser un manatí. A pesar de las numerosas teorías, ninguna explicación única ha sido aceptada universalmente. El pez tigre goliath. Este es el hidrocinus goliath, también conocido como pez tigre goliath o pez tigre gigante. Esta es una de las criaturas más monstruosas y espeluznantes del mundo. A primera vista, parece un pez común y corriente, pero más tarde te darás cuenta de que algo en él destaca. Sus dientes. Este temible pez, que se encuentra principalmente en la cuenca del río Congo en el lago Tonganyika, puede crecer hasta 1,50 metros de largo y pesar más de 45 kilogramos. Sin embargo, su boca, llena de dientes entrelazados y afilados como navajas que pueden alcanzar hasta 2,5 cm de largo, es lo que lo hace bastante temible. El pez tigre goliath es conocido por su increíble velocidad y potencia, lo que le permite emboscar a sus presas con una precisión feroz. Su dieta consiste principalmente en otros peces, pero se sabe que puede acabar con casi todo lo que se cruza en su camino, incluidas aves y pequeños mamíferos. Y además de sus dientes, también es conocido por su comportamiento bastante irascible, que le ha ganado una reputación temible entre los pescadores y exploradores locales. Con sus dientes, esta criatura definitivamente no es algo con lo que quieras encontrarte o meterte. Esqueletos misteriosos en el fondo del río Colorado. En el fondo del río Colorado, hay dos esqueletos tomando té, o al menos solía haberlos. Hace casi 10 años, un buceador informó preocupado al sheriff del condado de La Paz que había visto algo escalofriante en el fondo del río Colorado. Dos esqueletos. Sí, has oído bien. Cuando las autoridades lo inspeccionaron, se encontraron siendo víctimas de una elaborada broma. El departamento de bomberos inspeccionó primero el área donde se encontraron los esqueletos equipados con GoPros. Incluso les aconsejaron que no tocaran nada por si se trataba de una escena real del crimen. Sin embargo, en lugar de mortificarse por lo que habían visto en el fondo del río, los bomberos salieron a la superficie riendo. Fue entonces cuando supieron que no había de qué preocuparse. Resultó que los esqueletos eran falsos. Apodados Bernie y Bernadette, los dos esqueletos falsos vestían traje de baño, y uno de ellos incluso tenía una lata de bebida en la mano. Poco después de que se difundiera la presencia de los dos esqueletos, un matrimonio llamó a las autoridades locales para informarles de que ellos eran los responsables de la instalación en el río. Ahora probablemente te estés preguntando si están en problemas. Bueno, nunca se reveló realmente. Los oficiales encontraron todo el asunto divertido, e incluso anunciaron que recuperarían los esqueletos para colocarlos fuera de su oficina. Sin embargo, también dejaron bastante claro que a la gente no se le permite dejar nada en el río. El hecho de que este incidente se haya tomado a la ligera no significa que la gente deba empezar a bromear y hacer tonterías en el río. Espeluznantes barcos perdidos hace mucho tiempo. El histórico lago Meade es el embalse más grande de los Estados Unidos, formado por la icónica presa Hoover en el río Colorado. Creado en la década de 1930, el lago Meade se extiende por Nevada y Arizona, proporcionando agua y energía hidroeléctrica a millones de personas en el suroeste. Este enorme lago se extiende por aproximadamente 247 millas cuadradas y tiene más de 750 millas de costa, atrayendo a millones de visitantes anualmente. Las recientes sequías han reducido significativamente sus niveles de agua, revelando artefactos ocultos y sitios sumergidos durante mucho tiempo, incluidos restos de ciudades y cuerpos humanos. Se encontraron al menos seis esqueletos. En 2022, un hombre descubrió un naufragio en las orillas del lago, pintando una imagen bastante espeluznante. A medida que bajaban los niveles de agua, salió a la luz este barco hundido, que había estado oculto bajo la superficie durante décadas. El barco, que ahora descansa sobre el lecho expuesto del lago, contiene muchos objetos. Desde utensilios para comer hasta teléfonos y placas entre los escombros, parece casi como si hubiera sido abandonado apresuradamente. Es más, solo puedes imaginar qué fue de los dueños de este barco. Sin embargo, lo más aterrador de estos descubrimientos es el hecho de que su revelación se produce a expensas del nivel del agua del lago. Afortunadamente, las proyecciones del lago Mead están mejorando después de dos inviernos húmedos este año. Hoy en día, las autoridades creen que no hay riesgo de que el río caiga por debajo de los 300 metros antes de 2028. Aunque esto significa que las aguas volverían a ocultar los secretos que se encuentran en el lecho del río, es una buena noticia para la nación. Muñecos Vudú perforados ¿Qué es más aterrador que un muñeco de ventríloco maldito? Muñecos Vudú En 2022, se descubrió una caja de muñecos inusuales en Edimburgo durante una operación de limpieza. No hace falta decir que los lugareños se asustaron muchísimo con lo que encontraron. Los muñecos Vudú eran pequeñas figuras envueltas en tela y perforadas con postes de madera que parecían ser los brazos de las figuras. Todos los muñecos fueron descubiertos dentro de una caja negra cerrada con llave y un interior rojo. Este inquietante hallazgo ha dado lugar a especulaciones sobre su origen. Algunos creen que estos muñecos fueron dejados por una bruja o tal vez alguien que maldijo a varias personas por puro odio. Otros, sin embargo, creen que la caja era solo un elaborado engaño hecho por alguien. También existe la posibilidad de que fuera simplemente un accesorio o algo creado por un niño. No sé ustedes, pero independientemente de su origen, definitivamente no intentaría meterme con algo que pudiera estar maldito. También tenía sentido que los lugareños que vieron esto quisieran deshacerse de él inmediatamente, independientemente de lo que realmente fuera. Una criatura temida por muchos. En 2016, los habitantes del casco antiguo de Maine se horrorizaron cuando una extraña criatura apareció en los ríos locales. Afortunadamente, los biólogos reaccionaron rápidamente. Se trata de una lamprea y hay que reconocer que no son las criaturas más bonitas del planeta. De hecho, se puede decir con seguridad que pueden resultar bastante aterradoras de ver. A diferencia de la mayoría de los peces, estas criaturas tienen una boca succionadora con forma de embudo dentado, lo que las hace parecer monstruos alienígenas. Su forma de comer también es igualmente de pesadilla. Las lampreas se adhieren a sus presas con su boca en forma de embudo para alimentarse de sus fluidos corporales. Son parásitos de sus peces anfitriones, lo que las hace famosas, especialmente en regiones donde se las considera una especie invasora. Las lampreas comienzan como larvas que viven enterradas en sedimentos durante varios años antes de metamorfosearse en su forma adulta. Algunas especies migran al océano, mientras que otras permanecen en agua dulce. No importa dónde se las encuentre, siempre son temidas. Sin embargo, los biólogos explicaron que, si bien estas criaturas no son las más atractivas, en realidad son muy importantes para el ecosistema del que forman parte. Después de todo, estas criaturas han existido durante 360 millones de años. Aunque las grandes poblaciones de ellas se consideran un problema, en realidad sirven como fuentes de alimento vitales para las especies de peces más grandes de la actualidad. El matrimonio de Catalina de Aragón con Henry Wright es una de las uniones más famosas y tumultuosas de la historia. Catalina, una princesa española, se casó con Enrique en 1509, poco después de la muerte de su primer marido, el hermano mayor de Enrique, Arturo. Su matrimonio comenzó con promesa y afecto mutuo, simbolizado por el raro colgante de oro que Henry le regaló, una ficha en forma de corazón grabada con sus iniciales H y K, adornada con símbolos de su unión. A pesar de sus comienzos esperanzadores, su matrimonio enfrentó presiones crecientes. La incapacidad de Catalina para engendrar un heredero varón tensó su relación. A medida que el deseo de Enrique de tener un hijo para asegurar la dinastía Tudor se hacía cada vez más desesperado. Su única hija superviviente, María, no fue suficiente para satisfacer las ambiciones de Enrique. A finales de la década de 1520, el enamoramiento de Enrique por Ana Bolena, junto con su creciente impaciencia por un heredero varón, lo llevaron a solicitar la anulación de su matrimonio con Catalina. Cuando el Papa se negó a concederla, Enrique tomó medidas drásticas, lo que provocó la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica y el establecimiento de la Iglesia de Inglaterra, que le concedió la anulación. La negativa de Catalina a aceptar la anulación y su firme afirmación de ser la esposa legítima de Enrique resultaron en su destierro de la corte y su separación de su hija. Pasó sus últimos años aislada. El colgante de oro, sin embargo, es una reliquia de su otra prometedora unión. Misteriosa burbuja espacial En la vasta extensión del espacio, un enigmático fenómeno conocido como la misteriosa burbuja espacial ha capturado la imaginación tanto de los astrónomos como de los entusiastas del espacio. Esta burbuja cósmica, también conocida como burbuja Lyman-Alpha, es una enorme nube de gas hidrógeno brillante que se extiende a lo largo de cientos de miles de años luz a lo largo del universo. Descubiertas por primera vez en 2000 por un equipo de investigadores que utilizaron el telescopio Subaru en Hawái, estas estructuras colosales se encuentran entre los objetos más grandes conocidos en el cosmos. La más famosa de estas burbujas espaciales es la de Elab, ubicada en la constelación de Acuario. El Laboratorio 1 es particularmente intrigante debido a su gran tamaño y luminosidad que eclipsan a galaxias enteras. Los científicos creen que estas burbujas se forman alrededor de galaxias en las primeras etapas de su desarrollo, posiblemente debido a una intensa formación estelar o a la actividad de agujeros negros supermasivos en sus centros. Lo que hace que la misteriosa burbuja espacial sea tan fascinante es su capacidad para emitir radiación Lyman-Alpha, un tipo de luz ultravioleta que se produce cuando se ionizan átomos de hidrógeno. Esta radiación a menudo es absorbida y reemitida por el gas circundante, creando un efecto brillante que se puede observar desde la Tierra. El estudio de estas burbujas proporciona información crucial sobre la formación y evolución de las galaxias, arrojando luz sobre los procesos dinámicos que dan forma al universo. Carro romano intacto El descubrimiento de un carro romano intacto en las ruinas de Pompeya muestra la grandeza y sofisticación de la antigua sociedad romana. Desenterrado en 2021 durante las excavaciones en la villa suburbana de Civita Juliana, justo al norte de Pompeya, este extraordinario hallazgo ha cautivado a arqueólogos y entusiastas de la historia de todo el mundo. El carro, que se cree que es un vehículo ceremonial o de desfile, está excepcionalmente bien conservado y adornado con intrincadas decoraciones de bronce y estaño. Estas decoraciones incluyen figuras de sátiros, ninfas y cupidos que reflejan la artesanía artística del apogeo del Imperio Romano. El sitio donde se descubrió el carro estaba enterrado bajo cenizas volcánicas y escombros de la erupción del Monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Este evento catastrófico conservó Pompeya y sus alrededores en un estado notablemente intacto, lo que permite vislumbrar la vida cotidiana en la antigua Roma. El descubrimiento del carro romano intacto ofrece una oportunidad única para estudiar el transporte y las prácticas ceremoniales de los antiguos romanos. Estructura minoica de 4.000 años de antigüedad En el corazón de Creta, un extraordinario descubrimiento arqueológico ha desenterrado una estructura minoica de 4.000 años de antigüedad, arrojando luz sobre una de las civilizaciones más enigmáticas del mundo antiguo. Este notable hallazgo, conocido como el Palacio de Nozos, fue excavado por primera vez a principios del siglo XX por el arqueólogo británico Sir Arthur Evans. El palacio, que se extiende sobre seis acres, se considera la ciudad más antigua de Europa y ofrece una visión fascinante de la vida minoica. La estructura minoica, con su intrincado diseño de habitaciones interconectadas, grandes escaleras y amplias áreas de almacenamiento, refleja las avanzadas habilidades arquitectónicas de los minoicos. Sus paredes están adornadas con vibrantes frescos que representan escenas de la vida cotidiana, ceremonias religiosas y la naturaleza, mostrando la destreza artística y la riqueza cultural de esta antigua civilización. Se cree que el palacio fue el centro ceremonial y político de la sociedad minoica, albergando a la élite gobernante y sirviendo como centro para el comercio y la administración. Uno de los aspectos más intrigantes del palacio de Gnosos es el diseño laberíntico, que ha inspirado leyendas como el mito del minotauro, una criatura que se dice que habitaba en el laberinto del palacio. El descubrimiento de sistemas de plomería avanzados, incluidos inodoros con cisterna, resalta aún más la sofisticación de la ingeniería minoica. Las excavaciones continúan revelando nuevos conocimientos, desde artefactos impresionantes hasta evidencia de la destrucción del palacio por desastres naturales. Embrión de dinosaurio congelado En un descubrimiento innovador que ha cautivado al mundo, se desenterró en el sur de China un embrión de dinosaurio congelado, perfectamente conservado dentro de un huevo fosilizado. Este notable hallazgo, que data de hace aproximadamente 66 millones de años, ofrece una visión sin precedentes del desarrollo temprano de los dinosaurios y su estrecha relación con las aves modernas. El embrión, apodado Bebé Jingliang, fue descubierto por investigadores del grupo Jingliang, una empresa de piedra china que tropezó con el fósil durante unos trabajos de construcción en 2010. No fue hasta una década después, durante una revisión rutinaria de su colección, que los científicos reconocieron la importancia de este huevo fosilizado. Un análisis detallado reveló un embrión exquisitamente conservado de un overraptor, un dinosaurio terópodo emplumado estrechamente relacionado con las aves. Lo que hace que el bebé Jingliang sea tan fascinante es su excepcional estado de conservación, que ha permitido a los paleontólogos observar el embrión en una posición curvada similar a la de los embriones de aves modernas. Esta postura, conocida como arroparse, es crucial para la eclosión y proporciona evidencia directa del vínculo evolutivo entre los dinosaurios y las aves. El fósil también muestra finos detalles como los huesos embrionarios e incluso posibles huellas de plumas. El descubrimiento del bebé Jingliang no solo profundiza nuestra comprensión de la reproducción y el desarrollo de los dinosaurios, sino que también resalta la continuidad evolutiva entre estas antiguas criaturas y las aves que vemos hoy. Decaedro romano El dodecaedro romano es un artefacto misterioso e intrigante del imperio romano, caracterizado por sus 12 caras pentagonales planas, cada una con un agujero circular de distintos tamaños. Estos objetos de bronce o piedra varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta unos 12 cm de diámetro y se han encontrado en toda Europa, desde Gran Bretaña hasta Hungría. Data del siglo II al IV. Descubierto principalmente en contextos arqueológicos como villas, campamentos militares y asentamientos romanos, el propósito exacto del dodecaedro romano sigue siendo un tema de debate entre historiadores y arqueólogos. Algunas teorías sugieren que se utilizaron como instrumentos de medición, candelabros, dados para juegos o incluso dispositivos astronómicos para calcular las distancias o posiciones de los cuerpos celestes. A pesar de su amplia distribución, ninguna referencia textual o descripción en la literatura antigua menciona explícitamente el dodecaedro romano. Sumándose a su mística, su diseño ornamentado y su artesanía precisa indican que tenían un significado más allá de la mera practicidad, posiblemente cumpliendo múltiples funciones, dependiendo de su tamaño y características específicas. Cervecería de 5.000 años de antigüedad Está ante una cervecería de 5.000 años de antigüedad, la instalación a escala industrial más antigua del mundo. Este descubrimiento innovador, descubierto en Egipto, arroja luz sobre el papel fundamental de la cerveza en la cultura del antiguo Egipto, donde no era solo una bebida, sino una piedra angular de los rituales religiosos y de la vida diaria. Descubierto en 2018 por un equipo de arqueólogos egipcios estadounidenses dirigidos por el doctor Matthew Adams y la doctora Deborah Vishak, el complejo cervecero abarca unos impresionantes 20 pies cuadrados. Su distribución incluye ocho grandes secciones, cada una de las cuales contiene 40 depósitos de arcilla utilizados para fermentar y almacenar cerveza. Estas cuencas, capaces de producir hasta 5.900 galones de cerveza a la vez, resaltan la escala y la sofisticación de las prácticas cerveceras del antiguo Egipto. La ubicación estratégica de la cervecería cerca de los lugares de enterramiento de la realeza egipcia sugiere su papel en el suministro de cerveza para rituales funerarios y ceremonias reales. La cerveza, venerada como la bebida de los dioses en el antiguo Egipto, desempeñaba un papel crucial en las ofrendas religiosas y también era valorada por sus beneficios nutricionales en una época en la que las fuentes de agua potable eran escasas. El cachorro de león siberiano En el corazón helado de Siberia ha surgido un descubrimiento notable desde las profundidades del tiempo. Un cachorro de león de las cavernas de 50.000 años de antigüedad perfectamente conservado encerrado en un abrazo helado de rana con el permafrost. Este sorprendente hallazgo llamado Esparta fue descubierto en 2017 por cazadores locales de colmillos de mamut en la región siberiana de Yakutia, un lugar famoso por sus tesoros prehistóricos bien conservados. Esparta, junto con otro cachorro llamado Boris encontrado cerca un año antes, ha cautivado tanto a los científicos como al público. Su pelaje, dientes e incluso sus bigotes permanecen intactos, ofreciendo una visión sin precedentes de la vida de la especie ahora extinta de leones de las cavernas. Estos majestuosos depredadores alguna vez vagaron por la gigantesca estepa, una vasta región que se extiende desde Europa hasta América del Norte, cazando junto a otros gigantes de la Edad de Hielo. La preservación excepcional de Esparta se atribuye al permafrost, que detuvo el proceso de descomposición, manteniéndola en un estado casi prístino durante milenios. Los investigadores creen que tenía solo uno o dos meses en el momento de su prematura muerte, posiblemente debido a un deslizamiento de tierra que la enterró rápidamente, sellando su destino y preservándola para que la descubrieran las generaciones futuras. Este descubrimiento no solo enriquece nuestra comprensión de la vida prehistórica, sino que también proporciona muestras de ADN invaluables, ofreciendo la tentadora posibilidad de extinguir al león de las cavernas, mediante técnicas genéticas avanzadas. El diamante de la flor. El primer diamante del mundo, elaborado extrayendo carbono de una flor de peonía de casi 50 años de antigüedad, ha hecho su deslumbrante debut en el Jardín Nacional de Flores de Luoyang, provincia de Henan, en el centro de China. Este diamante único, que pesa tres quilates, está valorado en 300.000 yuanes, aproximadamente 42.000 dólares. Este innovador diamante fue creado por Luoyang Time Promise Company, una empresa especializada en tecnología de extracción de carbono biogénico. El carbón se obtuvo de peonías rojas cultivadas en el famoso Jardín de Flores Nacional de Luoyang. El proceso innovador implica someter el carbono extraído a altas temperaturas y presión para transformarlo finalmente en un diamante. La idea tomó forma a finales de marzo de 2024, cuando el Jardín de Peonía se asoció con Luoyang Time Promise Company para utilizar una peonía de casi 50 años para este extraordinario experimento. El proceso consiste en extraer elementos de carbono de la materia orgánica, en este caso de la peonía, romper los enlaces químicos y luego recombinarlos en una estructura de diamante. Dado que los diamantes naturales son cada día más caros, esta alternativa presenta una opción convincente y sostenible. No sólo muestra la fusión de la naturaleza y la tecnología avanzada, sino que también destaca la importancia cultural de las peonías en Luoyang, una ciudad famosa por sus hermosas flores. La batería del papá bicho La batería del padre insecto es en realidad un trío de artefactos anidados. Está la pequeña vasija de barro que cuando se encontró medía 14 cm de altura, pero habría sido más alta cuando estuvo completa. Se cree que su parte superior, rota, estaba sellada con asfalto. Dentro había un cilindro de cobre, el segundo objeto, que a su vez encerraba al tercero, una varilla de hierro. La varilla habría sobresalido por el tapón del frasco. Fue descubierto en un pueblo cerca de Bogdad, actual Kuyut Rabo, Irak, en 1936, y se remonta aproximadamente al año 250 a.C. Surgió la sospecha de que podrían haber funcionado como baterías primitivas cuando se llenaban con una solución ácida o alcalina. El descubrimiento de los mecanismos desafía nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de la antigua Grecia, lo que sugiere un nivel de sofisticación científica previamente no reconocido. Su finalidad, probablemente educativa y de predicción de acontecimientos celestes, pone de relieve la fascinación de los griegos por la astronomía y su deseo de comprender el cosmos. Hoy en día, el mecanismo de Antiquitera se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde las investigaciones en curso continúan desentrañando sus secretos. Muñeco de ventrílo cuo maldito. Hay algo en los muñecos que me da escalofríos. Supongo que a la mayoría de las personas les pasa lo mismo, especialmente a quienes viven en la pequeña comunidad de San Antonio, La Esperanza, México. En 2020, muchos de ellos se quedaron bastante perturbados cuando descubrieron un siniestro muñeco de ventríloquo flotando en el río, envuelto en una manta, que a primera vista se confundió con un cadáver. La inquietante apariencia de la muñeca de tamaño humano, con un ojo quemado de negro y el otro de un azul llamativo, junto con sus inquietantes rasgos realistas, provocó escalofríos en las espinas dorsales de quienes se tropezaron con ella. Su sonrisa amenazante y sus rasgos realistas hicieron que los aldeanos creyeran que estaba maldita, por lo que decidieron quemarla. El problema es que cuando intentaron hacerlo, la muñeca no se quemó, lo que solo hizo que los temores de los lugareños aumentaran. Sin embargo, otros afirman que hay una explicación lógica detrás de la naturaleza, aparentemente ignífuga de la muñeca. Alerta de spoiler, no es porque esté embrujada. Según los informes locales, la muñeca estaba hecha de epoxi, un material resistente a las quemaduras cuando está mojado. Sin embargo, los orígenes de la muñeca siguieron siendo un misterio, lo que alimentó aún más las leyendas locales sobre su siniestro pasado. El encuentro del río Mississippi y el Golfo de México. Esta es la región donde el poderoso río Mississippi desemboca en el Golfo de México. Sin embargo, las dos aguas diferentes nunca se encuentran. Puede parecer una vista impresionante. Sin embargo, debajo de esto, hay un secreto aterrador. Las infames zonas muertas. Una zona muerta es un área hipóxica, lo que significa que tiene niveles de oxígeno tan bajos que la vida marina no puede sobrevivir. Lo que es más aterrador es que a veces esta área puede abarcar más que el estado de Connecticut. Esta zona se forma cada verano cuando el agua dulce rica en nutrientes del río Mississippi ingresa al Golfo. Los nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo de la escorrentía agrícola, césped y aguas residuales alimentan la proliferación masiva de algas. Y cuando estas algas mueren, su descomposición consume el oxígeno del agua, creando un área donde puede existir poca o ninguna vida marina. La zona muerta es particularmente aterradora para los pescadores y aquellos que dependen de la vida marina para su sustento. Según la NOAA, las zonas muertas le cuestan a las industrias de mariscos y turismo de Estados Unidos alrededor de 82 millones de dólares anuales. Los pescadores deben aventurarse más lejos en el mar para encontrar peces, lo que aumenta sus costos y reduce sus rendimientos. Canal de agua rojo. En 2018, los residentes de una ciudad en el suroeste de China se quedaron desconcertados cuando un canal local se transformó en un color carmesí intenso. Este extraño fenómeno tuvo lugar en la ciudad de Jibin. Este canal es donde el agua de la montaña Guangzhou fluye hacia el gran río Yangtze, típicamente conocido por su tono dorado. El agua que fluía a través de él de repente parecía como si se hubiera llenado de tinte carmesí durante la noche. Según los informes, el río parecía normal en las primeras horas, pero por la mañana se había vuelto de un rojo impactante, dejando a los lugareños desconcertados y alarmados. Para empeorar las cosas, un olor extraño acompañó el cambio de color. Si un canal de agua en su área cambiara de color repentinamente y emitiera un fuerte olor, cualquiera se preocuparía de que algo anduviera mal. Los vecinos del río se pusieron inmediatamente en contacto con los responsables medioambientales que iniciaron una investigación para averiguar la causa de esta inquietante transformación. Resultó que el culpable era una fábrica de embalajes que había vertido accidentalmente pintura de color en el canal. Aunque más tarde afirmaron que el tinte no era tóxico y que no era perjudicial para los seres humanos, los animales o las aves de corral, muchos se alarmaron por el repentino cambio de color. Al final, se construyeron tres presas en diferentes secciones del río para bloquear y filtrar rápidamente el agua teñida. Otro río de sangre roja. El 24 de enero de este año, los vecinos de Birmingham también se alarmaron cuando descubrieron que un canal local también se había convertido en un intenso tono rojo, lo que hacía que pareciera sacado de una película de terror. Este fenómeno inusual causó una gran preocupación entre los residentes, quienes comenzaron a especular sobre las posibles causas de este cambio drástico en el color del agua. El ayuntamiento de Birmingham inició rápidamente una investigación sobre este extraño suceso, desplegando equipos especializados para tomar muestras de agua y analizar su composición. Con el objetivo de descubrir la causa del agua de color rojo brillante, la concejala Gilly Birmingham recurrió a las redes sociales para informar a la comunidad, instándola a evitar el agua hasta que se identificara y abordara la causa de la decoloración. Surgieron varias teorías sobre la causa del repentino cambio de color de las vías fluviales. Entre las hipótesis planteadas por los expertos, se consideraron factores como el vertido ilegal de productos químicos o tintes, lo cual podría ser un fenómeno que no se ha oído en las vías fluviales urbanas, pero que no se podía descartar sin una investigación exhaustiva. Sin embargo, a diferencia del incidente en China, nunca se reveló la verdadera razón detrás del cambio de color del río local, dejando a la comunidad con más preguntas que respuestas. La incertidumbre persistió durante semanas y aunque las autoridades continuaron sus esfuerzos para resolver el misterio, el origen del agua roja sigue siendo un enigma. Isles de arañas cubriendo la orilla del río Los lugareños y transeúntes de Gippsland, Victoria, Australia, se sorprendieron increíblemente cuando descubrieron arañas a lo largo de las orillas del río. No se trataba de miles de ellas, sino de millones de arañas. ¿Hay algo más de pesadilla que esto? Esta horrible situación ocurrió después de que las lluvias torrenciales y el aumento de las aguas de las inundaciones obligaran a las arañas a realizar una táctica de supervivencia conocida como volar en globo. Para escapar, las arañas liberaron hilos de seda que atraparon el viento, permitiéndoles flotar a un terreno más alto. Este desplazamiento las salvó, pero también creó una vista espeluznante, ya que las telarañas cubrían árboles, arbustos y riberas. La escena era tan surrealista que parecía sacada de una película de terror. Para quienes viven en zonas con una gran población de arañas y una alta posibilidad de inundaciones, esta escena puede no resultarles inusual, ya que volar en globo es una táctica común de los arácnidos para sobrevivir en condiciones adversas. Sin embargo, para los no acostumbrados, el espectáculo de millones de arañas flotando y cubriendo todo a su paso es sin duda perturbador. Aunque esto es una pesadilla para quienes padecen aracnofobia, es importante recordar que estas arañas solo lo hacen para sobrevivir. Y, además de asustar a varias personas, no harán daño a nadie. Este fenómeno, aunque aterrador para muchos, también destaca la increíble adaptabilidad y las sorprendentes técnicas de supervivencia del mundo natural. Las arañas, al igual que muchas otras criaturas, tienen mecanismos ingeniosos para enfrentar las adversidades del medio ambiente. En última instancia, aunque la vista de millones de arañas pueda ser el material de las pesadillas, es también un recordatorio impresionante de la resiliencia de la naturaleza. Dragón azul de dos millones de años. En 2023, un grupo de científicos en Japón realizó un descubrimiento asombroso al desenterrar un fósil increíble a lo largo del río Aratagawa en la prefectura de Wakayama, ubicada en la isla de Honshu. Los restos fosilizados, que estaban sorprendentemente bien conservados, pertenecían a un reptil marino de 72 millones de años que fue apodado el dragón azul. Esta criatura majestuosa alguna vez gobernó los vastos océanos prehistóricos y hasta este descubrimiento nunca habíamos tenido la oportunidad de aprender más sobre su existencia y características. Científicamente conocido como M. Walkyamaensis, este monstruo prehistórico era de aproximadamente el tamaño de un tiburón blanco gigante, lo que lo hacía uno de los depredadores más formidables de su tiempo. Vivió junto a dinosaurios icónicos como el Tyrannosaurus rex y como depredador máximo que habitaba en los antiguos mares, era un cazador comparable en habilidades a los animales modernos más feroces. A diferencia de sus parientes cercanos, esta criatura contaba con aletas traseras inusualmente grandes, que eran incluso más largas que las delanteras, una anomalía dentro del reino animal. Esta característica particular sugiere que, hace millones de años, estas criaturas realizaban inmersiones y ascensos rápidos para cazar presas con una eficiencia impresionante. Solo podemos imaginar cuánto habría cambiado nuestro ecosistema oceánico si estas fascinantes criaturas hubieran permanecido vivas hasta nuestros días. La información obtenida de este fósil no solo amplía nuestro conocimiento sobre la fauna marina prehistórica, sino que también nos ofrece una visión fascinante de cómo era la vida en los océanos hace millones de años. Tortuga parecida a un dinosaurio En 2015, la gente cerca de un río en Rusia se sorprendió por una tortuga. Una tortuga que parecía algo que debería haber estado vivo junto a los dinosaurios extintos. Solo eche un vistazo a esta criatura con púas. Parece algo prehistórico, ¿no cree? Esta criatura es conocida como tortuga caimán, también conocida como el dinosaurio del mundo de las tortugas. Conocida por su formidable apariencia, el caparazón puntiagudo de esta tortuga y su poderoso pico que puede aplastar huesos fácilmente la convierten en una vista aterradora y una criatura peligrosa con la que meterse. Son pesos pesados en el reino animal, capaces de crecer hasta 100 centímetros de largo y pesar entre 70 y 90 kilogramos. Además, estas tortugas tienen una longevidad impresionante, siendo capaces de vivir hasta 45 años. Y aunque eso es incomparable con las tortugas marinas, las tortugas caimanes siguen siendo uno de los animales elogiados por su longevidad. Sin embargo, otra cosa curiosa sobre esta criatura es el hecho de que fue descubierta verás, esta tortuga no es nativa del río ruso donde fue descubierta. De hecho, ni siquiera se suponía que estuviera allí. Esta criatura es nativa de los ríos de agua dulce y pantanos del sureste de los Estados Unidos. Sin embargo, de alguna manera, fue descubierta en el río Amur en Rusia, el décimo río más largo del mundo. Los lugareños creen que la tortuga se escapó de un criador chino río arriba, en el lado noreste de China de la frontera. La idea de una tortuga caimán, que normalmente habita en el sureste de los Estados Unidos, encontrándose en un río tan lejano como el Amur en Rusia, añade un aire de misterio y curiosidad a esta fascinante criatura. Este evento extraordinario no solo sorprendió a los locales, sino que también atrajo la atención de biólogos y entusiastas de la vida silvestre en todo el mundo, ya que planteó preguntas interesantes sobre cómo llegó allí y cómo logró sobrevivir en un ambiente tan diferente al suyo. Viajes por el río. ¿Crees que tu viaje al trabajo es un infierno? Cuando veas cómo viajan algunas personas en otras partes del mundo, te des cuenta de un río en China, en la remota aldea de Jinghe. Los lugareños de esta aldea dependen de un modo de transporte único y bastante peligroso. Jaulas de hierro suspendidas una sola jaula de hierro puede transportar hasta cinco pasajeros por encima del rápido río Jinxia. El viaje dura hasta diez minutos de un lado al otro. Este puente sirvió como la única vía hasta 2017 cuando finalmente el gobierno construyó un puente. Después de casi dos décadas de servicio finalmente fue puesto fuera de servicio. Con razón porque el riesgo que representaba era inmenso. Cada viaje a través del río era una prueba de coraje y confianza. Con un nuevo puente la gente no necesitará arriesgar sus vidas solo para acceder a todo lo que es fácilmente accesible para aquellos de nosotros que vivimos en las ciudades. Con esa altura y ese mecanismo definitivamente me desmayaría de pensar demasiado antes de poder llegar al otro lado tatua espeluznante de una mujer ahogándose. El realismo es algo que siempre me ha fascinado en las artes especialmente por su capacidad para capturar la esencia de la vida cotidiana. El realismo no sólo se refiere a la representación precisa y detallada del tema sino también a la capacidad de transmitir una verdad sin adornos ni idealizaciones. A través de este arte se puede crear una conexión profunda y emotiva con el espectador. Un ejemplo notable de este tipo de arte es la estatua de una niña ahogándose. Una instalación artística situada en la pintoresca ciudad de Bilbao, España, concretamente en las aguas de marea del río Nervión. Esta escultura es única porque su visibilidad depende del nivel del agua. En ocasiones solo se ve la frente y en otras se puede observar el rostro entero de la niña. Cuando se instaló esta escultura por primera vez, las autoridades lo hicieron en mitad de la noche, lo que provocó un pánico generalizado por la mañana entre los habitantes de la ciudad. La instalación de la obra de arte en el río también se produjo sin previo aviso, lo que empeoró la confusión y el miedo inicial. Sin embargo, después de la reacción inicial de la gente, muchos se sintieron profundamente conmovidos por la escultura y las emociones que evocaba. En resumen, el realismo en el arte tiene el poder de impactar profundamente al puede evocar una gama de emociones complejas. Rubín Orozco ha logrado capturar la esencia del realismo a través de esta escultura, haciendo que quienes la observan se cuestionen y se conmuevan por la escena que representa.